Ya, tenemos una tarjeta de una mini batidora Bosch, ya, ahí está una batidora Bosch. Entonces, el detalle con esta batidora es que el cliente lo metió dentro de agua y se quemó la tarjeta. Entonces, lo que vamos a hacer es repararla. Para repararla, lo que hemos hecho es lo siguiente. Se puede malabrar el triac, en este caso se voló el fusible de aquí, le hemos puesto un pedazo de cable. Y el diodo de acá se puso en corto y este también. Hemos puesto un diodo de 3 amperios, pero en esta posición, exactamente en esta posición, para que pueda entrar. El diodo original es de 2 amperios. Siempre cuando vas a sacar el diodo, tienes que apuntar en la placa que el lado es negativo. Porque no lo puedes poner al revés y no va a reventar. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado de esto. Vamos a colocarlo allí. Encaja en su lugar y vamos a armarla. Bueno, ahí está. Así es como se repara una tarjeta electrónica de un... Que todo, que todo, bueno, Bosch Ergomix, 800 vatios. No se introduce en agua. No se introduce en agua, porque si no lo vas a malaurar. Muy bien, pero es esto. Entonces, aquí he colocado el fusible con un termocontraíble y unos cables. Es fusible de 3 amperios. Y lo estoy colocando... Hay que colocarlo acá, o sea que el cable debe ser un poco más largo para que pueda entrar acá. En esta zona de aquí. Y no choque nada, para nada la tarjeta. Si es que, aunque tiene termocontraíble, que está protegiéndolo. Bueno, entonces ya está, ya funciona. Y eso es todo. Hay nada más que hacer.